No tenemos fecha de cierre todavía, pero aproximadamente antes de fines de mayo seguramente estaremos cerrando inscripciones porque a principio de abril abrimos inscripción para nivel superior. Así que estamos a casi un mes de cerrar inscripciones. Venimos bien abordando la provincia en distintos puntos. Hemos visitado más de 10 departamentos ya, más de 26 localidades. Estamos en un 25% más de inscriptos al año anterior, a esta fecha. Así que trabajando fuerte en eso, siguiendo la línea de poder acercar las herramientas del organismo y del gobierno provincial a los estudiantes. Así que con mucho trabajo. Algo fundamental también son los talleres de orientación vocacional. Sí, también un programa demandado que tuvimos la oportunidad de lanzarlo en Galarza, departamento de Gualeguay, hace un par de semanas atrás. Este año incorporamos una nueva modalidad que a la charla, que generalmente se lleva adelante desde el taller, desde el programa, perdón, le incorporamos el taller para grupos más reducidos, donde nos parece mucho más personalizada la llegada del programa. De hecho hemos obtenido distintas palabras de distintos estudiantes en que ha sido enriquecedor el programa con esta modalidad. Y por ahí le ha servido para poder ver otras cuestiones a futuro, o tomar otras decisiones para qué seguir estudiando. Así que bueno, contento con las actividades que tenemos. También comenzamos con Educando el Movimiento, que es nuestro programa de apoyo escolar que también replicamos en toda la provincia. Ya llevamos abierto casi 80 centros. Así que bueno, trabajando, estando presente en el territorio. Y fundamentalmente, marcando lo que vos decís, que por ahí, más que nada, en el tema de becas, en nuestros abordajes orientamos a que toda la persona que no puede hacerlo a través de la virtualidad, no tiene la herramienta o no puede hacerlo por diferentes motivos, estamos llegando con el equipo del organismo a distintos lugares para que se puedan acercar. Para nosotros, o para mí en particular, nuestra gestión es un programa que pudimos llevar adelante en esta gestión. Lo empezamos a replicar, seguimos teniendo demandas, seguimos semana a semana firmando convenios. Y justamente esta herramienta nos parece importante porque vemos a diario las posibilidades de los estudiantes, más que nada a nivel superior avanzados, próximos a recibirse, en cuanto a sus currículum, que no han tenido la posibilidad de poder desarrollar todos sus conocimientos en el área específica de la cual se han estado formando. Con este programa y a través de la demanda del sector privado, de las empresas o de quien solicite tal característica de estudiantes, podemos acercarle a los mismos la posibilidad de que puedan volcar sus conocimientos académicos en el campo propio laboral de alguna empresa. Es una especie de pasantía, ¿no? Es una especie de pasantía que, como bien dijiste al inicio de la pregunta, es un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. Nosotros como Estado, seguir brindándole oportunidades a los estudiantes, a las empresas poder captar estudiantes avanzados que le agreguen valor a su empresa con su conocimiento académico. Y para los estudiantes propios, más allá del estipendio de su beca con contraprestación de servicio, sabemos que también es importante para su currículum tener una experiencia previa, comprobable, laboral, previo a ser profesionales. En muchos casos, de hecho mañana estamos yendo a Concordia por distintas actividades que tenemos, pero una es la firma de un convenio y vamos a seguramente obtener las palabras de un estudiante que se profesionalizó, que pudo recibirse y que fue tomado de manera formal en la empresa que comenzó con esta beca de Puente al Trabajo y hoy ya recibido, tiene la posibilidad de poder ser un trabajador de manera formal. Entonces, el fin del nombre del programa que es Puente al Trabajo, en este caso se llevaría a cabo. Tenemos otros casos más que estaremos comunicando a la brevedad de otros estudiantes que han tenido esa posibilidad y que ya no son más estudiantes, que hoy son profesionales y han sido contratados por las empresas donde comenzaron con nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.